El videojuego de 1984 El videojuego está hecho de virus informáticos literalmente El videojuego consiste en transferir de un ordenador a otro varios códigos hasta llenar las memorias El modo de juego de Corel Wars tiene también sus propias reglas Y unas nuevas estrategias basadas en piedra, papel y tijera Cada vez que ganas un contrincante en piedra, papel y tijera Puedes hacer que tus virus tengan mayor resultado Dependiendo de como hayas ganado Si ganas con piedra, puedes bombardear con el virus en varios lugares de la memoria Con papel, puedes hacer varias copias del virus para otras competencias Y con tijeras, puedes encontrar los puntos débiles También hay algunos ítems secretos Que te permiten esconder los virus en la memoria Y así, dificultar la forma de hallarlos Como habéis visto, hay que ser muy inteligente para jugar este videojuego Y tener un gran conocimiento de informática ¡Gracias por ver el videojuego! 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 ¡Gracias por ver el videojuego!